Triste mi corazón, mi corazón ¡Vamos a bailar una vez más! ¡Órale! ¡Cómo dice! Y el regreso de mi hijo Ya llegó el famoso marquito Y a nadie Aguante perejido ¡Órale! ¡Vamos a bailar! ¡Primos de Madrosos! ¡Totos del Saboy! ¡San Miguelito! ¡Y es Andri! ¡Es Ando Charan y Ateco! ¡Socón! ¡Blanco! ¡Genio! ¡Voy contigo a Cotorrita! ¡Voy contigo a Cotorrita! ¡Voy contigo a Cotorrita! ¡Llegaron los sirveños! ¡Te siento! ¡Treses! ¡Aquí te deshidrán la ropa! ¡Perdona! ¡Ese es Miley Perico! ¡Cometí! ¡Ya llegó el famoso Alvin! ¡Sin! ¡Sin! ¡Voy contigo a Cotorrita! ¡Zarí! ¡Voy contigo a Cotorrita de Madrosos! ¡G阮! ¡La sol! ¡Oь y mañana y siempre! ¡Cocococcocococcoccoccoc百í! ¡Y esto está! ¡Sobos los divos pachovillas! ¡Y esto! ¡Somos assureños de la estrecia de por vida! ¡Mío amor! ¡Esa noche en tejano! ¡Ese grusito morrito andi! Corazón, oso, nadie es malandro Y pago, miquel, asteta Hace falta que te des a Sebastián Siempre serás la mujer que te apuestas a mi ser Vamos a intentar Eres el chico de chijones Una vez más Por eso te venimos a apoyar Eres uno de los mejores Botorritas Niño de la noche Esto es para ti Ya llegó la gente de Santa Cruz Tierra blanca Ayotzinapa de sabor Saludos para mi carnalito De mi famoso Jordan Esquipe Maquete de zona Hoy de su carnal a la chispita Ándale Sonido escándalo Eres el más sabroso Del carbón sale la leña Y de la leña Sale el carbón Lobo de San Sebastián Barrio machingón Y esto es para Tu lloro de la triste La famosa Se llama Landro Angelita Ocho Andy Se llama Guaceta Gordo Gare Sancho Cuba Esta noche Raza loca Del madroso El famosa El famoso Caste Aguante Peregrido No te siento Que se dé este tímido Póquer El error Que cometí Y que bailen las luces Y que bailen las luces El sol Ya el grito de guerra Niño Que te das la lampa Y la onda sin ley No está Ese perrito parca moco pollo No, no, no No, no Loco Más Por favor Mi amor De lado a lado Ya llegó barro más pensado Entre corazón Somos los suraños de las 13 razas locas Felicidad San Sebastián Nunca más Me fa Esta noche ya nos reportamos Siempre serás la mujer Esta noche raíz de oso oso Vamos Sanice Junio Vamos Azteca Sancho Siempre Es de hecho que me compache el malandro Ese gordo y el famoso Big Loco Esta noche Al existente Oye Después salimos Escadiopa llegamos Oye Contorritas mira como te apoyamos Niños Callejeros 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 Y así nos llamamos Calrita Ese rata Iglesito chistoso Lusito Maguito Ese cholito chivo Rato Lágrima Ese choque chicano Travieso Gasparín Orale La famosa marianita La que representa En mi corazón Un pensamiento No Soy sureño de la 13 Oye No me arrepiento De mi corazón Mi corazón Ay Pues con tu mirada Llegó el maldito tejano Es que te va Ese durante o grosito Morrizante Ocho Lo hace unos Aires Es que ya no Ese malandro Vago migrasteca San Sebastián Perdonas El error Que con Que triste Que triste ¿Dónde estás? Solo me quedaré Que vuelan, que vuelan Que vayan Somos de la central de la cumbia 所以 Aunque le duelas Digo que te encontré La famosa Vамitra Yane, 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 yane La felicidad Esa luz Nunca más Le iba Le iba El hombre Un sonido Monarca Doce Ese DJ Saiyaj Watch Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Hoy es el sabor Ese maldito oso Yoshi Y ahí hoy el famoso Cuervo Tres Caminos Favoso Serenata El famoso Smiley Los orejos de la 13 Zitlala Ese Smiley Perico Y ahí llegó el famoso Chicano Y la otra Zitlala 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 Melody Música